Saludos cordiales desde este estadio central de Kiev, donde se está disputando el partido de cuartos de final, la ida de la cuartos de final de la Recopa, que enfrenta al Dínamo de Kiev y al FC Barcelona. El FC Barcelona que afronta este partido en Kiev, con la siguiente alineación, Zubi en la portería, con el 2 Herrera, con el 3 Ale Sanco, con el 4 Eusebio, con el 5 Serna, con el 6 Vaquero, con el 7 Urbano, con el 8 Stoikov, con el 9 Laudrup, con el 10 Amor y con el 11 Chiqui. Por el Dínamo juegan Sitko en la portería, con el 2 Lutni, con el 3 Sveiba, con el 4 Derkacz, con el 5 Moroz, con el 6 Betza, Smatovarenko con el 7, Záez, con el 8 Salenko, Jurtenko y Urán en el banquillo, Cristina, Matev, Kovález, Víctor Moroz y Siroka. Como decíamos, esta es la alineación del FC Barcelona, que hoy dirigirá desde el banquillo Carla Resaca ante la ausencia de Johan Cruyff, operado de un infarto. Como decíamos, Tudizarreta, Herrera, Aleksanco, Eusebio, Serna, Vaquero, Urbano, Stoikov, Laudrup, Amor y Chiqui, Begiristein. La ausencia de Koeman, lesionado, aún no se ha recuperado de esa lesión. En el banquillo para posibles sustituciones, Nando, Busquets, Alex, Recarte y Julio Salinas. Y ya juega el Dínamo, ha sido falta, la falta cometida sobre Yurchenko, uno de los delanteros de este Dínamo de Kiev, un Dínamo de Kiev muy diferente aquel que ganó al Atlético de Madrid en la final europea, un Dínamo de Kiev muy renovado, con jugadores valiosos que iremos comentando a lo largo del partido. Atención a la jugada de ataque del Dínamo, intentaba rematar Saez, ha podido sacar la defensa del Barça, nuevamente el chut lejano desde fuera del área que intentaba el jugador del Dínamo, directamente fuera. Es la primera ocasión de peligro, la primera aproximación del Dínamo hacia la portería de Zubizarreta en este partido, en esta final de ida, cuartos de final, ida de la Recopa, el Barça se juega al pase a las semifinales, en este dificilísimo estadio, un estadio con capacidad para 100.000 personas prácticamente repleto y donde el Barça únicamente ha de temer al frío, un frío tremendo el que hace en la capital de Ucrania, juega el Barça, es Urbano, Urbano presionado, aún puede sazafarse el jugador del Barça, intenta la jugada, presiona tremendamente el Dínamo de Kiev, Urbano ha tenido que retrasar el balón, pero el árbitro, el colegiado, el señor David Chaim, el escocés, ha indicado que ha sido falta, la falta cometida sobre Urbano, el jugador del Barça que ya se dispone a lanzar el balón colgado hacia el área de Urbano, no ha llegado a su fin, intenta normalmente una pasada, Eusebio, buena combinación la que intentaba con la otra, no ha podido llegar el jugador del Barça, pero recupera nuevamente el Barça, es vaquero, la pasada hacia el área, la lucha Chiqui, Chiqui intentaba combinar con Amor, intentaba conectar Amor, no ha podido, el rechace nuevamente para el Barça, y Urbano nuevamente, presionado por los defensas del Dínamo, hacia atrás, hacia Vaquero, Vaquero, hacia la incorporación de Eusebio, Eusebio ha combinado con Laudrup, Laudrup atrás para Amor, no ha podido controlar al jugador del Barça, es Chiqui, quien abre ahora para Urbano, Urbano nuevamente, la centrada Urbano no ha podido llegar a la rematada Salinas, intenta nuevamente el centro Eusebio, el balón que se ha ido fuera, será servicio de córner para el FC Barcelona, el primer servicio de córner para el conjunto Blaugrana, por el momento una ocasión para el Dínamo, en un chut lejano de Yorchenko, y el córner que se dispone a hacerlo efectivo, Ricardo Serna, el balón colgado hacia Vaquero, el remate de cabeza de Vaquero, y gol, 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 gol de Vaquero, se adelanta el Barça, minuto 5 de la primera parte, el servicio de córner de Ricardo Serna, Vaquero que coloca su cabeza mágica, y envía el balón al fondo de la portería, era Ricardo Serna quien ha lanzado ese córner, y el Barça se adelanta, se le pone de cara el partido al conjunto Blaugrana, gracias al gol de Vaquero, el jugador Blaugrana, especialista, auténtico especialista en estas rematadas de cabeza, que ha enviado el balón al fondo de la portería, sin que Sitko, el portero del Dínamo, pudiese hacer nada, se adelanta el Barça y quiere, las cosas de cara para el conjunto de Johan Cruyff, en este partido de ida de cuartos de final de la Recopa. Atención porque parece que hay un jugador del Barça, que ha recibido un golpe en la nariz, es Stoyskov, el jugador que recibe las asistencias de Ángel Mour, y es Alex Anko ahora quien intenta sacar el balón, jugador recuperado, el Dínamo, atención a la contra del conjunto cráneo, ha cortado bien en defensa Herrera, Sebastián Herrera, ha rechazado, ha evitado esa jugada de peligro que intentaba el Dínamo de Kiev, que lo vuelve a intentar, es Yorchenko, daba la combinación para la llegada de Betsa, nuevamente el balón para Zets, que combina con el dorsal número 2, con Luzni, la centrada de Luzni, podrá rechazar el Barça, sigue finalmente a Mour, quien ha rechazado ese balón, y nuevamente el balón, y es del Dínamo, es Yorchenko, juega, intenta avanzar el Dínamo, pero recupera en defensa, bien para el Barça, Serna, el balón ahora colgado hacia el ataque, para que corra Risto Stoyskov, ha podido llegar el búlgaro, se ha anticipado en defensa, Zeiba, el central del Dínamo, que nuevamente juega al conjunto de Anatoly, el balón al que intentaba llegar, es Mato Valenco, sigue el balón, al conjunto de Anatoly, Pusak, el Urbano no puede evitar la penetración de Luzni, Luzni que intenta chutar desde la frontal, aún el balón para los supermeros, pero recupera el Barça, es Urbano quien rechaza, para que la controle Risto Stoyskov, el Barça está ganando, desde el minuto 5, gracias al gol de Vaquero, y ahora Stoyskov, quien ha recibido esa falta, Urbano le servirá, nuevamente el balón para el búlgaro, que la deja para Vaquero, Vaquero atrás para Amor, en la distribución, Amor con Serna, Serna con Vaquero, intentando triangular el Barça, intentando buscar espacios, Urbano ha puesto ahí un pase complicado hacia Amor, pero nuevamente recuperará el lateral del Barça, y la deja atrás sin problemas para Zubi Zarreta, el Zarreta tocado en puerto con Ale Sanco, que finalmente será el portero del Barça, que iniciará la jugada, sin problemas de momento, el Barça, que se ha adelantado pronto en el marcador, y que podrá jugar con esa tranquilidad, intentaba sacar el balón ahí, controlado Eusebio, la presión del Dinamo ha dado sus frutos, ya ha recuperado el conjunto ruso, intentaba ahora irse Yorchenko, ha recuperado el Barça, y el balón que ya es para Vaquero, intentaba jugarla con Chiqui de Gennstein, aún Chiqui, Chiqui dentro del área, Chiqui intentaba marcharse, muchas defensas en esa zona, y Chiqui no ha podido irse de ellos, pero tampoco la saca de ahí la defensa del Dinamo, Patadón directamente al círculo central, ahí la controla Ale Sanco, con Urbano, Urbano para Amor, Guillermo Amor, para la subida de Chiqui, se serna con Eusebio, Eusebio intentando buscar espacios, la pelea ahí, Risto Stoyskov, se enfada el Búlgaro, dice que le ha hecho falta el jugador del Dinamo, el ármetro dice que no, el señor Rebichain dice que le ha falta, ha sido del Búlgaro, y el balón que será para el Dinamo, a servir a Citgo, el portero, uno de los hombres destacados en este conjunto, ahora cortado en defensa Herrera, para el Barça, recupera el conjunto del Dinamo, pero no le ha salido bien, ese parcero, a los rusos, será falta favorable al conjunto ruso, una falta que servirá Betza, a los hombres de medio campo, Betza intentaba combinar el afrontar con Durchenko, no se lo ha podido llevar, recupera el Barça, pero nuevamente recupera el conjunto cráneo de momento, imprecisiones en la zona de medios, Vaquero será ahora quien le intente jugar, para Guillermo Amor, ha de abrir un poquito su posición el canterano, Amor que combina con Laudrup, hay que Laudrup atrás para Vaquero, Vaquero buscando a Alex Anko, el capitán, Alex Anko buscaba una asistencia ahora para Laudrup, no ha podido llegar el ganés, el balón nuevamente, para el conjunto ruso, es Yuran, este joven jugador del Dinamo, que reclama falta, el árbitro dice que no, Yuran, atención a este jugador, un jugador de 21 años, un joven estilista, una de las promesas de este Dinamo de Quint, juntamente con Alex Anko, otro joven jugador, 21 años, el otro delantero de este conjunto de Ucrania, intenta sacarla en defensa ahora, el conjunto que dirige Anatoly Pusak, pero el balón, mansamente a la defensa del Barça, mansamente, pies de Sebastián Herrera, que juega con Alex Anko, y de Alex Anko a sus compañeros, que se muevan, que abran posiciones, Alex Anko nuevamente con Herrera, otro joven canterano, Herrera intentaba combinar con Stoyskov, ha recibido la falta Stoyskov, una falta favorable al conjunto, Blaurana presiona muchísimo, este Dinamo de Kiev, se están produciendo muchas faltas, en estos primeros minutos, ahora era Serna, quien sacaba el balón desde atrás, buscando a Vaquero, el Laudrup, Laudrup ha intentado el disparo, rechazo nuevamente para Vaquero, con amor, Urbano será finalmente quien se lleve ese balón, combina con Chiqui, aún Urbano, Urbano entrará dentro del área, al centro de Urbano, ha puesto la cabeza en defensa, Zeiba, y el balón a córner, Zeiba, un veterano en la defensa de este Dinamo, el hombre de referencia en el eje de la defensa del Dinamo, ha salvado ahora la jugada de peligro que ha protagonizado Urbano, será el segundo córner, que sirva el conjunto Blaurana, lo saca Stoyskov, Stoyskov va hacia el área pequeña, directamente a las manos del portero Sikko, y ya sirve, Moroš, Moroš con Zbeiba, central, Zbeiba buscando al organizador de juego, el Dinamo buscando una salida para Zaheć, que tiene que volver a retrasar la presión del Barça, dado sus frutos es Laudrup, Laudrup intentando jugar la contra, Laudrup desde la frontal, el chute, Laudrup, Sikko, el disparo de Laudrup, iba bien encaminado, pero ha estado seguro el portero del Dinamo atajando ese balón, Guillermo Amor abierto para Serna, para Eusebio, Eusebio intentaba combinar con Stoyskov, nuevamente ha recibido la falta, el búlgaro, otra falta del conjunto ruso, y el resto es Toyskov, se aleja a evitar problemas, es Laudrup, quien está dispuesto a lanzar ese balón, Laudrup con la derecha, Laudrup no ha logrado un buen centro, ha rechazado la defensa del Dinamo, pero el balón vuelve a ser para los Blagolama, Guillermo Amor, ahora Serna, Serna intenta la asistencia para Stoyskov, la lucha del búlgaro, intentaba tocar para Laudrup, pero recupera el conjunto del Dinamo, es Yuran, ahora quien intenta irse de la presión de Herrera, ha cometido falta Guillermo Amor, que además parece que se ha lesionado, se queja de esa rodilla izquierda, la falta, ya le ha servido el Dinamo y el chut lejano, que intentaba el Dinamo, ahora intentaba sorprender a Zubizarreta, pero el balón muy desviado, muy desviado, ese disparo lejano, que intentaba el Dinamo, que intentaba Zets, y el balón que se ha ido fuera, nuevamente Herrera, saliendo desde atrás, el pase largo que buscaba Laudrup no lo ha encontrado, recupera el Dinamo, el balón para Salenco, Salenco no ha podido controlar bien, ha cortado bien en defensa urbano, se hará saque de banda favorable al conjunto local, ha puesto Luzni, es el lateral, con gran proyección ofensiva, está entrando bien por esa banda derecha, ya ha servido el Dinamo, que tiene que retrasar posiciones, no está su portero, si contenta nuevamente la jugada, gritan los casi 100.000 aficionados en el Estadio Central de Kiev, el Dinamo no juega habitualmente sus partidos en este estadio, los juega en el Dinamo Estadio, tiene capacidad para 30.000 personas, pero hoy, en vistas a la importancia del partido, se han trasladado a este estadio central de Kiev, con capacidad para 100.000 espectadores, y prácticamente lleno, y atención a Urbano, que intenta irse, Urbano ha superado en defensa, pero muy difícil, muy largo ese balón, ha sacado bien en defensa, es Beiba, pero recuperará el Barça, es Guillermo Amor, para Laudrup, mucho espacio ahí para que juegue el Danes, Laudrup para Vaquero, Vaquero atrás para Amor, Amor, Urbano, Urbano con Laudrup, Amor, entrada, ahora de Záez, la recuperación del Dinamo, atención a Salenco, Salenco con Durán, no ha salido bien esa combinación que intentaban los delanteros del Dinamo, era una contra peligrosa la que intentaba el Dinamo, pero sin problemas, para el Barça, el Barça que gana desde el minuto 5 de la primera parte, gracias a ese gol de cabeza de Vaquero, en un servicio de falta, ha sacado a Ricardo Serna y Vaquero ha rematado, transformando el 0 a 1, Amor, Unserna, Eusebio, Eusebio para Amor, Amor, abre para Chiqui, Chiqui con Vaquero, Vaquero, Eusebio nuevamente, Eusebio, Amor, Laudrup, Laudrup intentaba irse, era un poco largo, larga, esa asistencia que recibía Durrano, no ha podido controlar bien el danés, el balón nuevamente para el Dinamo, y era Salenco, quien ha venido a buscarla, el balón colgado para Jurán, no ha podido controlarlo, ha estado bien en defensa ahora Ricardo Serna, y ha evitado que Jurán controlase ese balón con facilidad, una nueva falta favorable al Dinamo, con el balón Sveiba, que ha colgado para Jurán, no ha podido llegar al balón, ha rechazado la defensa del Barça, y vuelve a jugar el Dinamo, era Salenco, ese corpulento jugador que intentaba llevarse el balón, pero nuevamente será para el FC Barcelona, Urbano, Vaquero, Vaquero, ha hecho falta, Zets ha cometido falta sobre Vaquero, sigue la presión insistente del conjunto del Dinamo, y Vaquero, con Amor, Alex Anko, asistencia larga, saltaba a Stoichkov, no ha podido llegar el búlgaro, el balón para Sipko, Luzni, viene que retrasar nuevamente para Sipko, pero lento en estos momentos, el estadio central, no sale de ahí el Dinamo, presiona Stoichkov en esa punta de ataque, presiona el jugador del Barça y el Dinamo, que viene a cortar por ese patadón, a cabeza de Serna, Vaquero, Laudrup, intentaba devolverle a Vaquero, se ha quedado corto, recupera el Dinamo, Sveca, y en retrasa a Sveiba, Sveiba con derkats, nuevamente Sveiba, le presiona Stoichkov, Sveiba intenta sacar el balón, se apoya finalmente en Sipko, Stoichkov, que sigue presionando, pero sin fruto, el balón de Sipko, para que lo luche Betza, finalmente le cae a Yorchenko, Yorchenko ha puesto bien ahí la pierna, Osebio evitando el peligro, nuevamente Betza, la pierna de Alex Sanko, y el lucera saque de banda, nuevamente Betza, presiona bien Serna, pero aún se ha podido escapar de la presión Yorchenko, ha sacado el centro, y la cabeza de Osebio, que ha enviado el balón a córner, el primero, de los rusos, con el balón Moroš, uno de los jugadores defensivos del equipo, Moroš, atención al error de Guillermo Amor, finalmente ha podido sacar la defensa del Barça, nuevo chut del Dinamo, y listo, Stoichkov, que ha venido a recuperar el balón, ha recibido la falta, una nueva ocasión de agobio para el Barça, después del error de Guillermo Amor, que no conectó bien ese balón, cuando parecía un rechace fácil, Guillermo Amor no ha conectado bien con ese balón, y se ha colado en el área pequeña, ha podido solventar la defensa del Barça en última instancia, es Alex Sanko, el balón para Stoichkov, el chut de Salinas directamente fuera, se ha revuelto ahí bien Salinas, no se lo ha pensado, y su disparo directamente fuera, ahí vemos el disparo de Salinas, directamente fuera, ahora fuera de juego ha indicado el colegiado, el señor David Sain, en instancias de su línea, estaba fuera de juego Betza, el jugador del Dinamo, y vuelve a jugar el Barça al Audruc, a Audruc para Amor, Amor con Urbano, Urbano, Alsebio, y ahí Soletano que intenta la asistencia para que corra Salinas, también corría la Audruc, no ha podido llegar la Audruc a ese balón, será saque de puerta para los rusos. Ahí viene a Charlie Rezac con Brent Slot, Charlie Rezac en el banquillo, y ante la ausencia de Johan Cruyff, aún no está recuperado el holandés de esa operación a corazón abierto, para implantarle un marcapasos después del infarto sufrido por el técnico, el primer entrenador del Barça, Rezac, le sustituye en el banquillo, Amor, Amor, Ursebio, Vaquero, Amor nuevamente, Ursebio, Amor, Audruc, sale de ahí el Barça a la Audruc, intentando una asistencia mágica para Chiqui, no ha llegado a su destino la asistencia y es Urbano, intentaba escaparse de Betzan, no ha podido, dice el árbitro que finalmente el balón tocó en Urbano y el balón será para el Dinamo. Vaquero, la Audruc, la asistencia de primeras a Chiqui, Chiqui se la devuelve, la Audruc intentaba nuevamente la combinación, ha cortado la defensa del Dinamo, y será saque de banda para los Laura en el Vaquero, ordenando a sus compañeros, en este caso era Urbano quien le indicaba la posición que tenía que ocupar, eso se vio, dando con Serna, con la Audruc, la entrada, el chute de la Audruc, directamente contra la defensa, recupera Urbano, a un Urbano, Urbano que podrá centrar, el centro de Urbano lo rechaza, Sveiba en defensa, otra nueva ocasión para el Barça, otro nuevo córner, y nuevamente Urbano se había aprovechado de un rechace de la defensa, para crear otra ocasión de peligro, Urbano que se ha llevado ese balón después del error de la defensa del Dinamo, ha entrado al área, ha visto el centro, era un buen centro para Julio Salinas, pero ahí ha cortado bien Providencial Sveiba para evitar el peligro para su equipo. Ahora es Eusebio que ha recuperado en defensa, Alex Sanko, con amor, vaquero, Urbano, Herrera, ahora cambiado de banda, amor nuevamente, vaquero, amor, Herrera, cambiado de banda, Sebastián Terrera, de la derecha a la izquierda, de lateral a lateral, Alex Sanko, Ricardo Sernes que no ha retrasado ahora para Zubi, que sirve, largo para Eusebio, Eusebio intentaba un pase demasiado largo, no ha podido llegar Chiqui, y el saque de banda para el conjunto ucraniano, es Moroch, Moroch con Jurán, Alex Sanko, con amor, Laudrup para vaquero, Herrera, Alex Sanko, ahí ven el estadio, ese aspecto impresionante de este estadio central repleto, así 100.000 personas llenando este estadio para ver al FC Barcelona, para ver este partido de ida de los cuartos de final de la Recopa de Europa, Serna con Eusebio, amor, el disparo de amor directamente fuera, ha logrado crear peligro en esta ocasión el conjunto azulgrana, y servirá de portería Sipco. Antes de este partido, eran duda Nando, Ferrer y Laudrup, Nando no ha podido estar en el equipo titular, tampoco Ferrer, que ni siquiera está en la convocatoria, y quien sí juega es Laudrup, uno de los imprescindibles en el conjunto de Johan Travez, amor, con Laudrup precisamente, el danés, resistencia para la subida de Serna, normalmente Serna se ha apoyado en Stoikov, dice Liniere, que ese balón ha salido fuera, y que es saque de banda para el Dinamo, David Schein, que es el árbitro escocés, es el hombre que arbitra este encuentro. El balón en defensa para el Dinamo, Sveiba, hombre capital, por él pasan prácticamente todos los balones del conjunto ruso. A la Serna, quien ha combinado con Stoikov, aún el búlgaro, Bahaya Tunnel, el chut de Laudrup, fuera. La combinación entre Stoikov y Laudrup, el chut del danés, que ha salido algo alto por encima de la portería de Sipco. Está teniendo ocasiones el conjunto blaugrana, no las materializa, el único gol que hay en el marcador es ese gol de Vaquero, que llegaba en el minuto 5, en un saque de córner. Gana el Barça desde ese minuto, 5, domina el conjunto azulgrana, le cuesta tener profundidad, pero ha llegado en varias ocasiones. Intenta nuevamente el Dinamo, salir desde atrás. Ha recuperado el Barça Urbano, Chiqui, Vaquero, nuevamente para Urbano. Represionaba Betza, ha perdido el balón Urbano. Ahora juega Luzni, Sveiba, Senabas Tosco. Ha recuperado el Barça, Amor, Serna, Eusebio. Eusebio con Salinas, Eusebio, Salinas. No han podido llevarse ahí ese balón, lo recupera el Dinamo y lo juega Yurchinco. El Patadón, ahora que corran los dos puntas, Salenco y Yuran. No han podido controlar ninguno de los dos. Y la juega Vaquero, que retrasa para Zubi. Laudrup. Laudrup muy presionado, ha encontrado la buena salida para Amor. Amor con Stoyskov. Ahí llega Urbano. Intentaba una asistencia a la banda. No se ha entendido con Chiqui. El balón que se ha perdido por la banda. Y ahora ha servido el Dinamo. Y la falta ahora en defensa del Barça, de la Serna. Se le verá esa falta a Luzni. El rechace para Vaquero. Escabar a Laudrup. Es Amor, finalmente, quien saca el balón para Laudrup nuevamente. Nuevo rechace para Vaquero. Eusebio. Stoyskov. Nueva falta. Nueva entrada durísima sobre Stoyskov. Es una lucha constante la que está manteniendo el búlgaro con los defensas del Dinamo. Y esa entrada por atrás del jugador del Dinamo le ha podido costar una amonestación. De momento, el señor Shane, el señor David Shane, que no le muestra cartulina. Por esa entrada sobre Stoyskov. Alexanko. Laudrup. Eusebio. Stoyskov nuevamente. Presionado por Derkacz. Se ha ido fuera ese balón. Y lo servirá el conjunto ruso. Derkacz combinada con Setz. Derkacz aún. El balón para Yorchenko. Ha caído ante la presión de Herrera. El árbitro dice que no pasa nada. El balón para Alexanko. Presionando Salenko. Solo en punta ahora el ruso. Serna. Con Chiqui. Arurbano. Buscaba laudrup Urbano ahora. No se han entendido. Recupera el Dinamo. Ahí está Salenko. Intentaba irse. Ha recuperado bien. Ahí en defensa. Eusebio. Dice el árbitro que ha habido falta. Sobre un jugador del Dinamo. El señor David Shane. Que ha indicado esa falta sobre Yorchenko. Una falta que puede ser peligrosa. Con el balón Setz. Echa el disparo. El rechazo en Alexanko. Laudrup. Y finalmente el Danes saca el balón. Atención a la contra que intentaba el Barça ahora. A través de Stoyskov. No ha salido bien. El balón. Para los rusos. Era luz. Ni quien intentaba llegar a ese balón. Se ha crejado bien en defensa Serna. Y ha evitado la contra. Y ha venido bien. Amor. Esto es Koch. Recupera el Dinamo. Atención a Jürin. Jürin combinando en la frontal. El balón y gol. De Zets. Esa jugada combinada en la frontal. El disparo de Zets. Y el gol del Dinamo. Que llega en el minuto 33. De la primera parte. Ha empatado el Dinamo. El Barça que ganaba desde el 5 de la primera. Y en una combinación cerca de la frontal. El balón que le ha quedado a Zets. Y el disparo del jugador del Dinamo. Que se ha colado en la portería. La estirada de Zubi. Que no ha podido hacer nada. Y Zets. Con ese disparo. Ha engañado al guardameta azulgrana. Y ha hecho subir el empate al marcador. Empata el Barça. En el 33 de la primera. Ha llegado el gol del empate del Dinamo. Se le había puesto de cara el partido al conjunto blaugrana. Estaba dominando el conjunto. Que hoy dirige Charlie Rezac. Pero en el 33. En una de las pocas jugadas de ataque. Que ha logrado combinar el conjunto ruso. Han logrado batir la portería de Zubizarreta. Eusebio. Buscando a Stoyskov. No ha podido controlar bien el búlgaro. Y será saque de puerta. Para el conjunto ucraniano. Ese gol. Supone. Un golpe para los blaugranas. Que estaban dominando. Que estaban creando peligro. Pero en el minuto 33. Zets. Ha logrado el gol del empate para el Dinamo. Chiqui. Un vaquero. La presión. Ahora se intensifica aún más. La presión de los rusos. Que parece. Que han recibido un soplo de aire fresco. Con este gol. Y despierta el estadio. Y es Luzny. ¿Quién controla ese balón? Vaquero. Ha cometido falta. Sobre el jugador del Dinamo. Ha trabado al jugador del Dinamo. José Mari Vaquero. Que ahora conversa con los jugadores del Dinamo. Y con el balón Dirkac. Dorsal número 4 de este Dinamo de Kiev. Quien hará efectivo. Ese saque de falta. Dirkac. Junto al balón. Colocando la barrera. Dirkac. El disparo contra la barrera. El rechace de Alex Anko. Y dice el árbitro. Que ha habido manos. De Dirkac. El jugador del Dinamo. En ese rechace. Y el Barça. Que intenta azafarse de esa presión. Que parecían imponer los jugadores del Dinamo. Después de conseguir el gol del empate. Urbano. Llegaba también a la lucha. Vaquero. Que se encara ahora con Yorchenko. El encontronazo entre Vaquero y Yorchenko. Se calientan los ánimos. Urbano es el que está. El jugador del Barça. Que está. Tendido en el césped. Se duele. De la patada recibida. Se disculpa. Junto al jugador del Dinamo. Que ha cometido la falta. También se disculpa ante Vaquero. Reclaman. Tarjeta. Hemos visto a Alex Franco. Reclaman de esa tarjeta al colegial señor David Schein. En los últimos minutos. Algunas faltas duras de los jugadores del Dinamo. Y de momento ninguna amonestación. También Vaquero reclama esa tarjeta. Pero el escocés David Schein pide tranquilidad. Urbano parece que se podrá recuperar. De ese golpe en la pierna izquierda. Ha recibido las asistencias de Ángel Mur. Y Urbano aún se duele. Pero recuperado. Se ha animado. Se ha animado el partido con ese gol. Se han animado las gradas. Con ese gol inesperado del Dinamo. En el 33. El disparo de Zets. Ahora ese balón que colgaba el Barça al área. Sin problemas para el portero. Amor. Vaquero. Serna. Intentaba jugar con Amor. No ha controlado el jugador del Barça. Recupera. Vaquero. Intentaba recuperar ese balón. Ha sido finalmente Serna. Pero recupera el Dinamo. Yorchenko combinado con Yurin. Se baló en largo directamente a las manos de Zubi. Se pide tranquilidad. Yorchenko se está mostrando como otro de los jugadores más peligrosos. En el ataque del Dinamo. Además de esos dos delanteros. De esos dos puntas. Salenko y Yuran. Solo 21 años. Dentro donde capital es Yorchenko. Urbano ha recuperado ahora el balón en el medio del campo. Para Amor. Eusebio. Eusebio es el que ha perdido ese balón. Nuevamente para Yorchenko. Supera a Eusebio. No supera a Ricardo Serna. La ha sacado bien el catalán. Para Laudrup. Que no ha podido combinar bien. Buscaba a Chiqui Begerstein en ataque. No ha podido conseguirla. Atención a la jugada de ataque del Dinamo. Zubi. El centro que intentaba Betza. Ha salido ahí bien Zubi. Y ha salvado del peligro al Barça. Vaquero. Un urbano. Incorporación de Eusebio. Buscando a Stoyskov. Stoyskov luchando hoy en esa banda derecha. El búlgaro zurdo. Hoy colocado en esa banda derecha. Betza nuevamente. Ha perdido ese balón. Que es para Chiqui con Laudrup. Era difícil controlar ese pase de Chiqui. Y Laudrup no lo ha podido hacer. Nuevamente la lucha del Barça. Y otra falta en el medio del campo. La ha cometido Risto Stoyskov. El balón para los rusos. Presiona Stoyskov. Intentan sacarla de ahí. De Erkacz. Para Sipkov. 1 a 1. En el estadio central de Kiev. Minuto 40 de la primera parte. Ha empatado el Dinamo. Después que el Barça se adelantase en el minuto 5 de la primera. En el 33 ha llegado ese gol. Y atención a la nueva jugada de ataque del Dinamo. El chuta al palo. De Derkacz. El balón al palo. En una clara ocasión para el Dinamo. En este minuto 40. El Dinamo ha podido darle la vuelta al marcador. El disparo. Que era de Juran. Y que se ha... Y que ha ido directamente a la base del palo. Cuando Zubi ya estaba totalmente superado. Otra ocasión clara para el Dinamo. Que está llegando poco. Pero que está llegando con claridad más después del gol. Que parece que ha dado alas a los hombres de Anatoly Pusak. Y aquí vemos la primera tarjeta del partido. La ve un blaurana. La ve Alex Sanko. Que no se lo cree. Después de las entradas duras que ha realizado el Dinamo. Es el Barça quien ve la primera amonestación de este partido. Alex Sanko. Por la falta cometida por el capitán blaurana. Ha sido el primer jugador amonestado en Kiev. Se está convirtiendo el estadio en una verdadera olla presión. Después de ese gol del empate. Logrado por Zets. Y los jugadores del Barça. Han caído a la provocación. Y Alex Sanko ha visto la primera tarjeta. Atención al remate. A las manos de Zubi. Sin problemas ahora Zubi Zarreta. Después de esa ocasión clarísima del Dinamo. El disparo de Jurán. A la base del palo. Era la ocasión para que el Dinamo diese la vuelta al partido. Diese la vuelta al marcador. El saldice de Sikko. La lucha ahí. Yolchenko. El balón para Betza. El centro. Remate de Jurán. Fuera. Era Salenko. Olex Salenko. El joven delantero del Dinamo. Quien ha conectado. Esa bolea. Que se ha ido muy alta. Por encima de la portería de Zubi Zarreta. El centro de Betza. Que está entrando bien. En estos últimos minutos. Por esa banda derecha. Y el remate. Bolea. Medio chilena. De Salenko. Que buscaba portería. Betza nuevamente. Le presiona Urbano. Le desapresiona el Dinamo. Es Yolchenko. El disparo contra Lerzanco. El rechace de amor. Laudrup. Serna combinado con Vaquero. Chiqui. Intentaba devolvérsela de primera. Se ha recuperado Luzni. Que la juega con Yolchenko. Recupera el Barça. Vaquero. Para Laudrup. Ha robado la cartera por detrás a Laudrup. Derkacz. Y la nueva jugada de ataque del Dinamo. Betza. Con Zets. Smatovalenko. Este dorsal número 7. El balón de Smatovalenko. Demasiado largo. No podrá llegar Yolchenko. Reyes. Esto es Toscov que protege la posición. Finalmente saque de puerta. Esto es Toscov. Esto es Toscov protegía esa posición. Ha intentado presionar Yolchenko. Pero no tenía opciones el jugador del Dinamo. 43. De la primera parte en Kiev. Empate a uno en el marcador. Después del gol de Vaquero en el minuto 5. Sorprendentemente el Dinamo ha logrado empatar. Gracias a un disparo de Zets. Herrera. Para Vaquero. Vaquero supera la presión del Dinamo. Laudrup. Urbano. Urbano. Gol. Gol del Barça Urbano. En el minuto 44 de la primera parte. El Barça estaba llegando. La jugada. La combinación entre Vaquero, Laudrup y Urbano. Urbano que entra al área. Y Urbano que desde ahí, desde esa posición, no ha perdonado. Y con ese disparo ajustado al palo. Vuelve a poner al Barça por delante en el marcador. En el 44. A un minuto para el descanso. El Barça vuelve a adelantarse. Importante ese gol de Urbano. Sin duda. El Barça estaba ahora sufriendo con la presión del Dinamo. Que se ha venido arriba. Consecuencia del gol del empate. Estaba sufriendo el conjunto blaugrana. Pero Urbano. Ha vuelto a poner por delante al Barça en el marcador. En el 44 de más. A punto del descanso. Ahora sí. Ha indicado el colegiado David Chaim ese final de la primera parte. El Barça se va al descanso con ese 1-2 en el marcador. Se adelantaba el conjunto blaugrana en el minuto 5 con un gol de Vaquero. Empataba a Zets en el 33. Y Urbano en el 44 ha vuelto a poner el 1-2 en el marcador. En marcha esa segunda parte. El Barça gana por 1-2. El gol de Urbano importantísimo en el 44. De la primera parte a punto para el descanso. Que ha dado una cierta tranquilidad al conjunto blaugrana. Después que los de Rechac han visto como el Dinamo conseguía empatarles en el 33 de la primera. Ahora la juega Amor. Eusebio. Laudrup. Amor. Eusebio. Eusebio buscaba la combinación con Chiqui. Chiqui ha perdido ante la presión de los defensas. Aún intentaba recuperarlo el jugador vasco. El saque de banda. Eusebio. Amor. Vaquero. Vaquero. Ahora. Urbano. Laudrup. Amor. El Barça buscando espacios. Eusebio que no juega con Vaquero. Buscaba Vaquero. La entrada de Julio Salinas. Pero ha podido rechazar el Dinamo. Nuevamente Amor. Eusebio. Delante suyo. Os mató Valenco. Eusebio nuevamente. Con Amor. Buscando la asistencia a Amor con Vaquero. No ha salido bien esa triangulación. Recupera el Dinamo. Y era Salenco quien intentaba escaparse a la contra. Lo ha recuperado nuevamente Eusebio. Es precisamente el de la Seca quien la juega. Eusebio. Ahora Serna. En combinación con Urbano. El dueño y señor de esa banda izquierda. Urbano. En la primera parte. Por ahí ha llegado ese segundo gol del Barça. Que de momento da la victoria a los Laugranas. Eusebio nuevamente. Laudrup. Eusebio. Eusebio buscando. Salinas. Que ha tocado atrás. Y el balón que llega a botas. Es Serna. Ahora es Mato Valenco quien intentaba irse. De la presión de Chiqui. El árbitro dice que hay falta. Y a la sirve el Dinamo. En este partido de ida de los cuartos de final de la recopa. El Barça gana 1 a 2 en el estadio central de Kiev. Un estadio repleto. Casi 100.000 espectadores. Serna. Vaquero. Serna nuevamente. Alex Anko. Amor. Me cuesta salir al Barça en estos primeros minutos. De la segunda parte. Vaquero. Para Laudrup. Laudrup levanta la cabeza. No ha visto bien. La subida de Salinas. Pero no ha llegado bien su asistencia. Ahora es Vaquero. Para Laudrup. El danés nuevamente intentando crear jugadas. Esto es que ha caído en la frontal. El colegiado. El señor David Sainz que dice que no ha pasado nada. Protesta el jugador del Barça. Pero no ha indicado falta el árbitro escocés. Ahora intentaba una asistencia complicada hacia su portero Moroch. Finalmente ha controlado Sitkoff. Que ya sirve para Eusebio. Se complica la vida. Presiona bien a Ismato Valenco. Pero consigue sacarle al Barça a Laudrup que ha perdido ante la presión de Yorchenko. Yorchenko que intenta la contra. Aún Yorchenko le presiona a Guillermo Amor. Y Yorchenko que intentará el centro directamente. Fuera. El balón a córner. Ha tocado en las piernas de Guillermo Amor ese balón. Y será el primer córner de esta segunda parte. Para el Dinamo. El segundo en todo el partido. Ha servido el Barça a los tres en la primera parte. El balón que lo cuelga Olex Alenco. El remate. Que intentaba Betza. Que intenta recuperar ese balón directamente a las manos de Zubi. Primera aproximación del Dinamo. Sin peligro. Eusebio. El balón abierto para que corra Stoyskov. Delante suyo es Matobalenco. Aún Stoyskov. Stoyskov ha dejado atrás. Ha caído el búlgaro y recupera el Dinamo. Intentaba una asistencia que ha podido controlar Salenco. Después del error de Serna. Salenco entra el área. Cae ante Aleksanko. Se queja. El jugador ruso. Era Yuran. El jugador que intentaba escaparse. Que ha chocado con Aleksanko. Pero no ha habido falta en esa jugada. No ha habido penalti. Ni siquiera lo reclama. El jugador del Dinamo. Ha sido un encuentro. Portuito entre los dos. El jugador del Dinamo iba a buscar el balón y también el capitán del Barça. Servirá de banda. El conjunto ruso ha recuperado Vaquero con Laudrup. Vaquero. Normalmente intentaba combinar con Laudrup. El danés se lleva el balón. Laudrup intentaba escaparse. Ha puesto bien la pierna en defensa. Derkats. Aún Laudrup. Peleaba por ese balón. Y finalmente ha dicho el colegiado que ha sido falta del jugador del Barça. Falta que ya ha servido el Dinamo. Intenta sacarla desde atrás Zets. Autor del gol de los rusos. Ha recibido ahora la falta de Ristos Toskov. Y así lo ha indicado David Chen. Y se verá Moroz. Buscando Esbeiba. La referencia. Con Derkats. Derkats que colga el balón. No llega a ese balón a Juran. Rechaza la defensa del Barça y vuelve a recuperar el Dinamo. Ahora era Luzni. Quien intentaba la penetración. Ha recibido la falta de Vaquero. Está presionando el Dinamo en estos primeros minutos. Y está teniendo más el balón. Yorchenko. Ahora Esmato Valenco el centro y a córner nuevamente. A córner el centro de Esmato Valenco. Que no. Que finalmente ha ido directamente fuera. Alex Sanko cubría la posición. Y Esmato Valenco finalmente ha intentado ese centro chut. Que se le ha ido fuera. Fue Guizarreta. Es el tercer fuera de juego. Que ha cometido el Dinamo de Kiev. Era lo que había indicado el colegiado en esa última jugada. Ese fuera de juego. Desmato Valenco. El tercero que cometía el Dinamo. Ningún fuera de juego aún ha cometido el FC Barcelona. Yorchenko. Aún Yorchenko. Buscará la apertura para Betza. Betza que la cuelga. Contra el cuerpo de Laudrup. De Urbano. Directamente a córner. El mismo Betza. El hombre que intentaba el centro. Será quien haga efectivo ese córner. Balón colgado. Hacia el punto de penalti. La controla. Derkacz. Y rozando el palo. Rozando el palo. Se remate de Derkacz. Parecía. Que chocaría con algún defensa. No ha llegado finalmente al remate. El joven Yuran. Después de ese chut forzado. Que ha intentado Derkacz. Un chut. Ha ajustado al palo. No ha tocado nadie ese balón. Y tampoco ha llegado al remate. Ningún jugador del Dinamo. Amor. Laudru. Ahora Urbano. La carrera de Urbano. El centro de Urbano. Un poco pasado. Intentaba el remate de Chilena de Stoikov. Muy forzado ese remate que ha intentado el Búlgaro. Después del centro de Urbano. El Dinamo que controla sin problemas. Moro. 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 Eusebio. Amor. Con laudru. El Dinamo que busca algún compañero desmarcado. Es amor. Quien viene a recibirla. La juega con Herrera. Como se han entendido ahí Herrera y Eusebio. Atención al balón perdido por el Barça en el mediocampo. La jugada a la contra. Conducida por Olex Salenko. Aún el ruso con el balón no le ha salido bien. Esa asistencia que intentaba su compañero de ataque y Orchenko. Y el Barça ha podido recuperar en defensa. Una nueva falta ahora sí. Esa falta indicada sobre Stoichkov. De Moro. Pero tampoco hay amonestación. De momento la única del partido la ha visto Alex Sanko. Eusebio. Alex Sanko. Serna. Ricardo Serna. Gonzalinas. Urbano. Ador. Ahora es Ole Salenko. ¿Quién ha recibido esa falta? ¿Quién se duele? ¿Quién se duele? El jugador del Barça ha recuperado el Dinamo. Yorchenko. Quien intentaba jugar. El rechazo del Barça a la lucha. Stoichkov. Pero ha cortado bien en defensa. Esbeiva. Seguro. El jugador del Dinamo. Que ahora se ha equivocado. En ese intento. De jugar el balón. Amor. Amor. Ha recuperado ese balón. Es Mato Valenco. Que se escapa por la banda. Es Mato Valenco. Le persigue a Eusebio. El centro de Es Mato Valenco. El remate. Que intentaba Yorchenko. El rechace es para el Barça. Alex Sanko. Que intentará sacar ese balón. Vuelve a recuperar el Dinamo. Es Mato Valenco nuevamente. Está entrando más en juego. En esta segunda parte. El jugador del Dinamo. Luzni. Es quien se incorpora ahora por la derecha. La deja atrás. Yorchenko. La pelea en Amor. La pelea también Serna. Ha podido rechazar. Alex Sanko para el Barça. Ese balón que será para el conjunto blagorano. Serna. Buscando a Laudrup. Laudrup no le ha salido bien esa combinación con Vaquero. Vuelve a recuperar el Barça. Nuevamente Laudrup. Muy presionado. Ha perdido ahora el balón. Se escapa Esmato Valenco nuevamente. La combinación con Yuran. Yuran supera a Serna. Aún Yuran la combinación entre Yuran y Olenco. Yuran ha caído dentro del área. Reclama penalti el jugador del Dinamo. Pero el colegiado no indica nada. Y sigue la jugada. Que es para el Dinamo. Salenco. Ha puesto la pierna en defensa Herrera. Y el Barça que prepara su primer cambio. Entrará con el dorsal número 14, Alex. Otro canterano será Laudrup que probablemente se haya resentido de esas molestias que tenía. Era duda hasta la última hora antes de iniciarse el partido el jugador danés del Barça. Y ha sido sustituido. Atención ahora al centro del Dinamo. Peligro dentro del área. Yorchenko rechaza finalmente a Mor. Laudrup que ha sido sustituido. Por Alex. Y atención ahora a Stoichkov dentro del área. El búlgaro. La salida de Sitko. Ha caído el búlgaro. El portero que dice que no ha cometido falta. Pero parece clara la falta sobre Stoichkov. Y el colegiado que indica penalti. Penalti a favor del Barça. Parecía clara esa falta. En esa salida la desesperada del portero del Dinamo. Que ha arrollado con los brazos. Con las piernas. Las piernas del jugador del Barça. En ese encontronazo ha caído Risto Stoichkov. Y será penalti favorable al conjunto blaugrana. Gana 1-2 el Barça. Y tiene la opción ahora. Para conseguir un gol que podría dar la tranquilidad. Risto Stoichkov con el balón. Minuto 17. De la segunda parte. Y el Barça vuelve a tener la opción. Parecía claro que el portero del Dinamo. Ha arrollado a Risto Stoichkov. En esa salida la desesperada. Después de la contra del Barça. Risto Stoichkov. Al lanzamiento. Y gol. Del Barça. Risto Stoichkov. Al fondo de la red. Ese disparo. Cruzado. Con la izquierda de seda del búlgaro. Risto Stoichkov. Que logra el 1-3. Para el FC Barcelona. Puede ser el gol de la tranquilidad. Ajustadísimo. Al palo. Donde no puede llegar el portero. El remate del búlgaro. Y el Barça. Que amplía las diferencias. Recordemos. Vaquero. Adelantaba a los blaugranas. En el 5 de la primera. Empataba a Zets para el Dinamo. En el 33. En el 44. Se ha vuelto a poner por delante el Barça. Con gol de Urbano. Y ahora. Risto Stoichkov. Quien marca el gol de la tranquilidad. Para los blaugranas. En el minuto 18. De la segunda parte. En este lanzamiento de penalti. Un penalti claro. Que ha cometido el portero del Dinamo. Sobre el jugador búlgaro del Barça. Y atención a Vaquero. La combinación. Buscando. A Chiqui. Chiqui Beguiristain. Intentaba irse de Betza. Que ha cometido falta. El jugador del Dinamo. Le ha dejado la pierna. Y que ha podido. Hacer daño a Chiqui Beguiristain. Cuando el jugador vasco. Estaba a punto de superarlo. Este gol de Risto. Stoichkov. Que puede dar la tranquilidad al Barça. El banquillo del Dinamo. Que tendrá que buscar soluciones. Alex. El jugador que ha entrado. En sustitución del Outlook. Stoichkov. Era quien iba a servir ese saque de banda. Finalmente deja el balón a Alex. El canterano. Que intentaba la combinación con Urbano. Alex nuevamente buscando a Risto Stoichkov. Le ha robado el balón Luzni. El patadón defensivo. Controla el Dinamo. La salida que intentaba Morotz. Ha logrado irse. Pero será saque de banda. Nuevamente Alex. Situado en esa banda derecha. Vaquero. Intentaba la combinación con el Seu. Ha recuperado. Esmato Valenco. El pase ahora de Zets. Ahora la punta derecha para Betcha. Recupera Urbano para el Barça. Pero se la deja atrás. Se la roba Betcha. Betcha que encara el área. Betcha que intentaba combinar con Juran. Se ha cruzado ahí. Muy bien Alex Anko. Y ahora es Amor. Quien ha intentado evitar el peligro. Ha indicado mano. El colegiado. El Dinamo. Que no ha sido capaz de sacar provecho. De esa falta cercana al área. Atención a la contra del Barça. Stoichkov. Para Chiqui. Chiqui buscaba nuevamente. Stoichkov. Viene en defensa. Y Sveiba. Ha evitado el peligro para su equipo. Pero vuelve a recuperar el Barça. Es Eusebio. Quien intenta llegar a esa asistencia de Chiqui. No ha podido llegar. Eusebio ha rechazado bien. En defensa Luzni. Y el Dinamo. Que prepara su primer cambio. Con el dorsal número 13. Mathieu. Será el hombre que entrará en el terreno de juego. Pero aún está en juego el balón. Amor. Con Serna. Para Herrera. Herrera combinando con Chiqui. La subida de Alex. El centro de Alex. No llega la rematada Stoichkov. Que se queda mirando a su compañero Vaquero. Quizás Stoichkov pensaba que Vaquero llegaría al remate. Pero la verdad es que ese centro era bueno para Stoichkov. Y no ha llegado. Moroz. Concets. Saca Derkacz. Para Luzni. Nuevamente Derkacz. El balón para Yurchenko. Dentro del área ese balón colgado. No la saca nadie. Finalmente ha sido Urbano quien ha rechazado ese balón. Que nuevamente va a pies de Moroz. Para Derkacz. No supera la barrera defensiva del Barça. El Dinamo. Y ahora ha sido Stoichkov quien ha intentado esa asistencia para Chiqui. Nuevamente. Stoichkov había controlado ese balón. Pero no ha visto que Chiqui se desmarcaba. No ha sabido hacerle bien la pasada. Y se ha perdido un balón en ataque del Barça. Vaquero para Eusebio. Pase al área. Llega Chiqui. Y Chiqui. Fuera. Derkacz ha salvado el que podía ser el cuarto gol del Barça. Después del remate. Prácticamente sin ángulo. Sin ángulo. De Chiqui. Beguiristein. Estaba batido el portero Sitko. Y Derkacz. El defensa del Dinamo. Ha sacado el balón. Prácticamente encima de la línea. Y será córner. Y se prepara un nuevo cambio. En las filas. El cambio que anunciábamos. En las filas del Dinamo. Yorchenko. Se va con el dorsal número 10. Un jugador muy participativo en ataque. Entra en su lugar con el dorsal número 13. Matiu. Será el cuarto córner que sirva al Barcelona. El primero en esta segunda parte. Y Restos Toyskov. Que espera. A recibir ese balón. Después que se ha efectuado ese primer cambio. Del Dinamo. Restos Toyskov ya está dispuesto. Para servir ese córner. Y se encara. Con los aficionados. Que parece. Que le lanza el nieve. Esto escojo el lanzamiento. Demasiado centrado ese lanzamiento. Directamente fuera. Será saque de banda para el Dinamo. Ha salido bien ese lanzamiento a media altura. Parece que ha rechazado en algún defensa del Dinamo. El saque de bandas para el Barça. Vaquero atrás. Para Alex. Con Guillermo Amor. El Serna. Urbano. Delante de él. Yorchenko. Don Matiu. Urbano será quien saque de banda. Buscaba vaquero. Y el árbitro dice que se va a lucha y de fuera. Y que se saque de portería. Buscaba. Luzni. Ha sido quien ha realizado ese saque de portería. Tocando para Morocht. Y Morocht para su portero. Sitko. Saque de portería. Largo. Eusebio. Aleusanko. Urbano es quien busca ese balón. Se ha adelantado Derkacz. Recupera el Dinamo. Y vuelve a la contra. Era Betza quien intentaba esa contra. Ha cortado bien en defensa. Aleusanko. Y vuelve a recuperar el Dinamo. Betza. Para Matiu. El hombre que ha entrado en la segunda parte. Ese es Eusebio. Eusebio es quien la luchaba. También luchaban ahí a Mori Vaquero. Finalmente el balón para el Barça. El balón para Eusebio. Presionado por Matiu. Tiene que retrasar a Zubizarreta. Ahora que ha dejado Stoikov atrás. Para Mor. Mor nuevamente abre para el búlgaro. Aún Stoikov. La frenada en seco de Stoikov. Para Vaquero. Vaquero. Que intentaba el disparo contra las piernas de Luzni. Brezna es quien intentará sacar ese balón. Que aún no ha salido. Brezna para su portero. Zitkov. Zbeiba. Iniciando la jugada. Para Moroz. Nuevamente Zbeiba. Vonderkacz. Betza. Delante de él Urbano. Presiona. Jugador del Barça. Chiqui intentaba recuperar ese balón. Que vuelve a poder de Derkacz. Parece más asentado ahora el Dinamo. En defensa. Y el Barça. Que ha aflojado la intensidad de su ataque. El Barça que recordemos está ganando 1 a 3. Gracias al gol de penalti conseguido por Risto Stoikov. En el minuto 18. De esta segunda parte. Un Barça que ya puede jugar con tranquilidad. Gracias a ese tercer gol. El logrado por Risto Stoikov. Amor. Que retrasa para Zubi. Presionaba Salenko. Y vuelve a salir el Barça. Amor. Con Serna. Ahí vemos el banquillo del Barça. Un poquito más tranquilo seguro después de ese tercer gol. Resaca haciendo las veces de primer entrenador. Dejantrefe en Barcelona. Recuperándose de su operación. Amor. A la contra del Barça. Se desmarcaba Eusebio. Ha seguido a Amor. Le han robado el balón limpiamente. Dice el árbitro. Y ahora la contra es para el Dinamo. Luzny. Le presiona Urbano. Aún Luzny. Ha frenado el ruso. Que combina con Matu. Recuperado el Barça. Esa jugada de ataque. Chiqui buscando a Stoikov. Sipko. Ha salido bien ahora. El portero del Dinamo. En otra jugada parecida es al portero del Dinamo. Saliendo a la desesperada. Ante una contra del Barça. Es como ha provocado el penalti. Que a la postre ha valido el gol de Risto Stoikov. Derkacz. Cuscando a Betza. Betza intentaba marcharse. El disparo final a las manos de Zubi. Reclamaban falta los jugadores del Dinamo. Pero han seguido la jugada. Vaquero. Arausebio. Juan Urbano. Chiqui. Meirestein. Arausebio. Amor. Vaquero. Ahora el Barça jugando con tranquilidad. Herrera. Vaquero. Aleixanco. Vaquero. Herrera nuevamente. Van subiendo. Van subiendo progresivamente los jugadores del Barça. Recuperando metros. Y ahora han perdido ese balón. A consecuencia de la presión de Zalenko. Pero vuelve a recuperar el Barça. Está bien. Asentador al conjunto Blagorana. Los rusos. Han bajado físicamente. Ya no pueden mantener la presión que habían mantenido en la primera parte. Amor. Eusebio. No encuentra la pasada buena. Ahora sí Vaquero. Nuevamente Eusebio. Amor. Álex. Vaquero. Nuevamente para Álex. Combinando el Barça. Buscando los espacios. Ante un Dinamo. Que cada vez se viene más abajo. 1-3. Está ganando el Barça en Kiev. Este partido de ida. De los cuartos de final de la Recopa de Europa. Es un buen resultado ese 1-3. Y es una buena renta para la vuelta en el Camp Nou. Ahora era Álex quien intentaba recuperar ese balón. Ha cometido falta. Y la falta que le acerbe el Dinamo. Es Veiba. Amluzni. Antes oyó Chiqui. Aún le persigue Chiqui. Luzni sigue progresando. Ha desdoblado bien con un compañero Luzni. Con Jurán. Jurán intentaba la pasada para Salenco. Que ha caído cerca de la frontal. Reclama al jugador del Dinamo. Pero el colegiado dice que tampoco ha pasado nada. Y atención a la contra del Barça. Stoichkov. El chute Stoichkov. Zitko. Ha enviado ese balón a córner. Después del remate de Risto Stoichkov. Con la derecha. Con la que no es la buena. Ha rematado el búlgaro. Que no tenía otra opción. Se encontraba solo en esa punta de ataque. El córner favorable al Barça. Lo sirve Stoichkov. En corto y atrás. Eusebio. Stoichkov que le apoya. Vuelve a dejar atrás para Eusebio. El centro del Valle Soletano. El rechace de la defensa. Rechace expeditivo. Pero finalmente controlará Derkatsch. El balón largo. Otro rechace defensivo. En este caso del Barça. Se va directamente fuera. Será saque de banda favorable al Dinamo. Sveiba. Derkatsch. Dos pilares fundamentales en esa defensa del Dinamo. Sveiba nuevamente. Le presiona a Vaquero. También presiona Stoichkov. Sobre Moroz. Balonazo. De los rusos. Y balonazo también en defensa del Barça. Y será nuevamente saque de banda para el Dinamo. Espera ya el balón. Moroz. El jugador del Dinamo. Intenta combinar con Juran. Le ha hecho falta Ricardo Serna Juran. Así lo indica el colegiado. Y a buscar el balón para esa falta. Ha llegado Esmato Valenco. Con Juran. Aún Juran intenta escaparse de Serna. Nuevamente falta. Nuevamente indica la falta el colegiado David Chaim. Ahora protesta Ricardo Serna. No considera que haya hecho falta sobre Juran. Pero sí que la ha marcado el colegiado. Y otra vez puede ser una falta peligrosa para el Dinamo. 1-3. Está ganando el Barça. Junto al balón para el disparo. Zets. Y cubriéndolo. Olex Salenko. Parece que será Zets el autor del único gol del Dinamo. Quien haga efectivo ese saque el chut de Zets. Zubi. El disparo. Potente. No muy colocado. Pero sí potente. De Zets. Que ha podido atajar sin problemas Zubi Zarreta. Ahora es Eusebio. Con Alessanco. Para Vaquero. Urbano. Presionan ahí los defensas. Luzni. Intentaba llegar a ese balón Vaquero. Ha puesto la pierna Zets. Y el balón. Que se va por la línea de banda favorable al Barça Urbano. Ha combinado con Serna. Buscaba ahora Chiqui Urbano. Finalmente Chiqui ha podido recuperar ese balón. Y ha tocado atrás. Para Alessanco. Que no ha podido salvar la presión del jugador del Dinamo. Y Betcha que se va. Intentará el centro. El jugador del Dinamo ha caído. Junto a la lateral del área. Y el colegiado que indica penalti. Ha indicado penalti David Chaim. A favor del Dinamo. En esta falta. De Alessanco. Un penalti dudoso. Porque se encontraba la jugada. Sobre la lateral del área. Pero probablemente. Más que probablemente. La falta empezaba fuera del área. Pero el colegiado ha indicado. El penalti. Protesta Alessanco. Porque claramente esa falta se había iniciado. Fuera del área. Pero a fin de cuentas. Llega ese penalti. En el 36. De la segunda parte. El Dinamo. Que tiene la oportunidad de recortar nuevamente distancias. De poner el marcador algo más favorable. De cara a la vuelta en el Camp Nou. Un penalti polémico. Un penalti discutido. Y lo lanzará Salenko. Salenko gol. Gol de Oleg Salenko. El segundo del Dinamo. 2 a 3 para los rusos. Clama el estadio central de Kiev. Después de este penalti. Transformado por Oleg Salenko. El remate. Seco. Cruzado. Con esa pierna derecha de Oleg Salenko. Ha ajustado al palo. Tampoco podía llegar el Zubi. Y el Dinamo. Que acorta distancias en el marcador. Y que puede mantener una mínima esperanza de cara al partido de vuelta. En el Camp Nou. Y estamos en el 37. De la segunda parte. Aún nos ha acabado el partido. 8 minutos. 8 minutos. Para ver si esto acaba con este. 2 a 3. Que ahora se encuentra en el marcador. Dos goles en la segunda parte. Los dos de penalti. Parecía claro el que cometía el portero del Dinamo sobre Stoichkov. En el 18. No ha sido tan claro. Ni mucho menos. El que ha indicado el colegiado. De Talín Alexanco. Pero a fin de cuentas los dos han subido al marcador. Nuevamente Salenko. Intenta entrar en el área. Zubi. La nueva jugada de ataque del Dinamo. Parece que va a sufrir el Barça en estos últimos minutos. Ahora una nueva jugada de ataque. Yonex Salenko que vuelve loca la defensa. Que se cuela hasta el área. Y finalmente ha tenido que intervenir Zubi. Para evitar el peligro. Parece que hay nervios ahora en las filas blaugranas. Risto Stoichkov. Que no controla ese balón. Y será saque de bando favorable al Dinamo de Kiev. Es falta. Es falta. Finalmente lo que ha indicado el colegiado. La falta del búlgaro. Y el saque de Moro. Rechace de Guillermo Amor. La luchaba Stoichkov. El colegiado que indica la falta sobre Stoichkov. Y tarjeta amarilla para el jugador del Dinamo de Kiev. Por esa fea entrada. Sobre Risto Stoichkov. Cuando el búlgaro intentaba controlar el balón. Entran las asistencias. Ángel Mou. Se atiende a Risto Stoichkov. Que se duele de su muslo derecho. Se está volviendo tosco el partido. Los nervios en el Barça. Y la intensidad en el Dinamo. Que ve opciones. Incluso de lograr empatar el partido. El Dinamo. Que siempre ha ido por detrás en el marcador. Pero que ha ido recortando distancias. Y que lo ha hecho en dos ocasiones. El penalti transformado por Oleksalenko. De momento deja el 2 a 3 en el marcador. Alex Anko. Y en Sevilla Sanfalde intentaba jugar con Chiqui. No ha llegado ese balón a Bekiristain. Y nuevamente fuera de juego. Del Dinamo de Kiev. El frío. Presente en este estadio. Central de Kiev. Uno de los que se temían como grandes enemigos del Barça. Atención al balón recuperado por Betza. Se iba Matthew. La jugada con Juran Zubi. El remate de Juran. Que también está creando problemas. La defensa del Barça. Esos pasos largos desde el medio campo. Para que corran o bien Juran o bien Oleksalenko. Están creando complicaciones al Barça en estos últimos minutos. El Barça gana 2 a 3. Chiqui. Buscando Stoyskov. Sitko. Ventaja. El portero del Dinamo. El balón colgado hacia el medio campo. Allí pone la cabeza a Lozanco. Se va con el balón de Erkacz. Superando a Vaquero. Erkacz. La combinación con Matthews. El balón para Jurin. La combinación con Smatovalenko. El jugador ahora presionado por Alex. Ha presionado bien el canterano del Barça. Smatovalenko ha intentado el centro. Pero estaba muy forzado. Y ha enviado el balón directamente fuera. Buena hora la presión de Alex. En una nueva jugada de ataque del Dinamo. No se quita la presión de encima del Barça. Que lleva varios minutos. Sin aproximarse con claridad a las inmediaciones de la portería de Sitko. Es el Dinamo quien se acerca con más peligro. Serna. El balón de Serna. Y nuevamente recupera el Dinamo. Y nuevamente Matthews. El jugador que ha entrado en la segunda parte y que buscaba ahora a Juran. Que ha caído. Ante la presión de los jugadores del Barça. Y vuelve a recuperar el Dinamo. Derkacz. La falta. Ahora se le ha indicado el árbitro de Guillermo Amor. Por detrás. Se enfada el público. De Kiev. Guillermo Amor que ha trabado. A Derkacz. Pues otra nueva falta en las inmediaciones del área. La enésima ya para el Dinamo. La servirá Moroš. Moroš que la cuelga. La cabeza de Alex Sanko. A underkacz puede llegar a ese balón. No ha podido controlar. El rechace que lo luchará Chiqui. Pero directamente a pies de Sveiva. La asistencia que intentaba Sveiva. No la ha controlado bien su compañero. Y Chiqui es nuevamente quien lleva el peligro para el Barça. Chiqui dentro del área. La asistencia para Stoico Fristo. Stoico fuera. Ha intentado Stoico el remate de talón. Ha creído el búlgaro que no le daba tiempo a girarse. Y después de la buena asistencia de Chiqui. Estoy consintiéndose la presión de los defensas encima. Ha intentado lo más difícil. Un remate de talón. Y se le ha ido fuera. Tapaba también el portero Sipko. La llegada del búlgaro. Y el Barça prepara otro nuevo cambio. Es López Recarte quien está junto a Burins Slot. Que ahora conversa amigablemente con el Liniers. López Recarte. Será el segundo cambio para el FC Barcelona. Se marchará Chiqui Beguistain. Gran trabajo hoy el de Chiqui. Luchando contra la defensa. Y el cambio. El segundo en las filas del Barça. Es Lúzni. Quien intentaba jugar ahora con Smato Valenco. No ha pedido llevarsele al jugador. El Dinamo. Lo saque de Mata. Lúzni. Y nos come toda la de cabeza. Para la lucha de Belsa. Contra la del Barça. Nos arriba del lado. 2 a 3. Gana el Barça. Quedan dos minutos. Y el partido parece resuelto. No, no, sí, la eliminatoria La vuelta en el Camp Nou Será otra dura lucha para el conjunto blaugrana Alex es ahora quien ha rechazado en defensa Eusebio Aquí de, esto es Koff No, le ha salido bien a Eusebio, se pase Le ha entrado por detrás Matovalenko Tocando ese balón y vuelve a salir el Dinamo Betza Buscaba Salenco Se ha cruzado bien en defensa Serna La deja para Vaquero Con Eusebio Eusebio buscando a Stostov Eusebio, Urbano Eusebio nuevamente, le presiona Betza Ha de retrasar directamente a su pizarreta Fuera del área, jugando con los pies para el Ezanco Amor, ahora ya la desesperada Los jugadores del Dinamo Agotando las últimas opciones Y el Barça sin soltar el balón Jugando con tranquilidad Amor, parece que ahora se ha recuperado la tranquilidad del Barça Después de unos minutos de nervios Tras el segundo gol del Dinamo Y final, final del partido En el estadio central de Kiev El Barça que ha ganado 2 a 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Luz en el balón Gracias por ver el video.